... Hoy en España la dignidad democrática está amenazada por un gobierno... ...por un partido que está parasitando las instituciones del gobierno. El Partido Popular es el partido más corrupto de Europa. Es una amenaza para el derecho de los trabajadores... ...y es una amenaza para la democracia que un partido corrupto... ...siga parasitando nuestras instituciones. En España hay policías, guardias civiles, hay fiscales y hay jueces... ...que están trabajando bajo presiones y bajo amenazas... ...por parte del partido que parasita al gobierno. Por eso nosotros vamos a seguir adelante. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido!